Felicidades, una vez más, felicidades a todas las madres que se quisieron quedar aquí con nosotras. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa de aquello que amo, soy tan amante. Impaciente, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y autaz. Como toda mujer, como toda. Como toda mujer, a menudo me da por atacar injusticias y luego llorar en silencio. No explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos de la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor. Sin medida, sin tiempo y con todo, cuando alguien me quiere. Como toda mujer, me emociona una flor, un te quiero y mil cosas. Como toda mujer, somos de la misma piel. Como toda mujer, soy la negra y la paz. De ocupar mi lugar, no permito que nadie me dañe. Aprovié sus mentiras.